La gran fiesta del amanecer 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y me encontré, me encontré en ti, que te encuentras. Y me encontré, me encontré en ti, que te encuentras. ¡Mamita! 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 ¡Suscríbete! 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 Si llamaba nunca mi amor el hijo que no adorara el perdición el perdición y todo el amor que juraba Jamás hubo nada, yo fui simplemente un jamás que lo acababa. Y yo lloro, que lloro, que lloro, que lloro. Y yo lloro, que lloro, que lloro, que lloro, que lloro. Y yo lloro, que lloro, que lloro. La rituada hoy, hasta el rituar Será el mundo donde se puede soñar Y debo saber si es verdad, el ambulado está La rituada hoy, hasta el rituar La rituada hoy, hasta el rituar